Acabamos en otro momento. Ven. He encontrado un buen sitio para observar. Volvemos al tema. Como chambiaremos juntos, mejor hacemos las presentaciones. Me dicen el capital. Solo tenemos que subir ahí. Y a ti te dicen... Ya veo que te ocupas de las presentaciones. Si alguien me viene con negocios, me encargo. Ahora por aquí. Y respiro negocios. Recuerda eso. A la orden, mi capitán. Y ya que estamos... La fortuna nos soplía. Parece que hoy no hay nadie aquí. Tengo todo a muy buen precio. Solo avísame, ¿va? Podría decir que esta es una bonita vista de la ciudad. Si hubiera algo que admirar. ¿Tanto odias Night City? Tal vez solo tenga Moriña, como decís. Bueno, busca vulnerabilidades. Puntos débiles. Mientras yo planeo una distracción. Arasaka no puede saber qué pretendemos. Hace falta un sabotaje para desviar su atención. Tendrás las mejores pistas a la izquierda. Probaré desde aquí. Esta vieja mira debería servir de algo. ¿Empezamos? Vamos allá. Una antena. El centro de seguridad estará en ese edificio. Perfecto para un sabotaje. Una pasarela, pero vigilada. La usaremos para entrar, si no hay alternativa. El transformador de la pared. ¿Lo ves? Podemos usarlo para subir. Torretas camufladas junto a la entrada. El último recurso. No quiero morir ahí. No está mal. Tuberías. ¿Las ves? Podemos usarlas para entrar. Eso parece un túnel de servicio. Junto a la carretera. Puede que lleve a los almacenes. Veo el sistema de comunicaciones. A tope de guardias. Puede usar las comms como distracción. Llegan camiones continuamente. ¿Secuestramos uno? No. No. Puede que no te haga 550 cáląt meses. ¿Puedo ver o scan de las compras de ancho? ¿Por qué? ¿Por qué? He oído a uno de los guardias La ha cagado y teme acciones disciplinarias ¿En qué nos ayuda eso? Conozco a la jefa de contraespionaje de Night City Avernazi Puedo decir que me envía a ella y apretarle las tuercas Todavía recuerdo el procedimiento, Corpo Una propuesta interesante Bueno, tenemos todo lo que necesitamos Analicemos lo que sabemos de momento Creo que lo he revisado todo Tenemos lo que buscábamos Bueno, ¿vamos al lío? ¿Eso es lo que dijiste antes de entrar al Conveki Plaza? Quiero asegurarme De que no se nos pasa nada Deberíamos observar Si no cree nada fuera de lo normal Entonces sí, vamos al lío Me parece bien Vamos a ponernos cómodos V ¿Qué? No te muevas ¿Lo ves? El gato ¿Y? Es un gato cualquiera Es el primer animal que veo en Night City Aparte de las cucarachas Claro Primero fueron los pájaros Luego los perros Los gatos aguantaron más Tal vez sea un vaqueneko ¿Un vaqueneko? ¿Qué es eso? Es un gato espectral Trae desgracias Y puede devolver la vida a los muertos Relaja, solo es un gato Tal vez sí Tal vez no Mi abuela se sabía muchas historias Sobre kitzines y capas Y también vaquenekos Por cierto ¿Dónde te criaste? Soy de un barrio marginal de Chibaunce Una vez Desesperado por salir de allí Yo... Los malos recuerdos los borra el tiempo Solo añoro los tiempos de la infancia ¿Cómo es lo de criarte en Chibaunce? Recuerda el hedor químico del canal Donde los chicos lavábamos las camisas Los transportes corporativos a veces pasaban por nuestro barrio Arasaka seleccionaba a niños Pero... Solo los limpios Transportes, claro Brindados y armados Chibaunce tenía la tasa de asesinatos más alta de Japón Y aún la tendrá ¿Para qué necesitaban niños? Como soldados corporativos Cuando me erigieron Sentí que me había tocado la lotería En el ejército Me dieron todo lo que me faltaba Disciplina Comidas calientes Y cuando demostré mis dotes Una educación ¿Y cómo trepa un cuerpo novato De limpiar letrinas A ser el guardaespaldas de Saburo Arasaka? Con las mejores notas en la academia Sirviendo en las fuerzas especiales Y el gran ojo para el talento de Arasaka Sama ¿Entonces Saburo se enamoró de ti nada más verte? Tomando decisiones correctas Con conocimiento imperfecto Así se convierte uno En el hombre más poderoso del mundo Un centenar de candidatos En posición de firmes Arasaka Sama miró En todas nuestras almas Y erigió a quién mejor le serviría Hiciste lo que había que hacer Para no pasar hambre Percibo que me juzgas Pero no tienes derecho a hacerlo A diferencia de tu amigo Versi y de ti No fui arrogante No escogí el camino fácil ¿Dices que tienes las manos limpias? No tengo las manos limpias Pero lo importante es Cómo se han ensuciado Desembucha Cómo te las manchaste Arasaka me dio lo que nadie podía Valores que honrar Para los que vivir Eso fue lo más importante Tú Te ensucias las manos por dinero Yo Por unos principios No te estaba juzgando Falso Te opones a las corporaciones A su orden A su mundo De forma absurda Sin ofrecer ninguna alternativa respetable Mira a tu alrededor Aquí está tu puto mundo corporativo En toda su gloria Me muestras calles sofias Como si no existiera otro mundo Como si otra cosa no fuera posible Y los millones que trabajan para Arasaka Y gozan de estabilidad y seguridad Estos marginados de Chiba 11 Ahí están Malviviendo entre la inmundicia Las corpos también deciden eso No podemos solucionarlo Todo a la vez ¿Recuerdas que estuve en Arasaka? Vi cómo operan las corpos No es todo de color de rosa ¿Y sabes qué? No tengo dueño Soy libre Deberías probarlo A veces Me gustaría hacerme nómada Dejar este mundo Olvidarme de todo Nunca es tarde para cambiar ¿Cómo es ese dicho vuestro? Buro viejo no aprende camino ¿Sabes qué creó? ¿Qué crees? Aquel día en el Conpeki Ambos perdimos a alguien importante Y no estamos en paz Así que Buscamos el conflicto La discusión Por fin Por fin empiezas a tener algo de sentido Hay algo que deberías saber Es sobre el señor Wels ¿Sobre Jack? ¿Qué pasa? ¿Cuándo salió en tu busca? Otros fueron a buscar a Wels Se llevaron su cuerpo No me jodas ¿Y eso para qué? Su madre no pudo despedirse de él Como Dios manda Arasaka tiene un método Para obtener información De los cadáveres ¿De qué estás hablando? No me pidas detalles Entiendo más bien poco Sé que usan el programa Almicida para hacerlo Pueden sacar un engrama Del cuerpo de Qwels Dañado Incompleto Pero un engrama Hijos de puta Cabrones ¿Dónde guardan La conciencia de Jackie? Eso No lo sé ¿Por qué no me lo has contado Hasta ahora? No sabía Si podía confiar en ti La situación Ha cambiado El Baqueneco Se ha hartado De nosotros Parece Ya encontrarás Su camino Como todos Nosotros Creo que ya es hora De hacer algo Joder Esto va a peor Aspecto ¡Hasta! ¿Una Nada más ¡Suscríbete! 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 He subido por la tubería Entro Aquí todo bien He esquivado a una patrulla Vale, estoy dentro Busca la carroza máscara Se controlan desde dentro La TEC podría hacer un terminal corriente Entendido ¿Cómo va lo tuyo? Bien Llegaré a la sala de control Y montaré un río terrible De acuerdo Estoy listo Cuando termines Infectaré los sistemas ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.